Una extraordinaria oportunidad de escuchar a José Alfredo Jiménez, un muchacho muy detrasado, un violista, muchos de nosotros ya lo conozco, pero también un estudiante de televisión que nos brinda un breve, un bonito concierto, un letra y se va haciendo las dos presentaciones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video